Por la entrega y bueno comienza la segunda rueda, es el primer partido, estamos jugando cada tres o cuatro días y esto es así, así que ahora es pensar en el próximo partido de CAF el día 28. Y hay que seguir mejorando, hoy ya tenemos mucho para dar. Es lo que hay, la planificación, la verdad que si todos queremos, tanto aquí como en todos los países del mundo, si queremos un fútbol mejor, más vistoso, tenemos que empezar más en los jugadores, y tratar que tenga el descanso debido, pero bueno, hay una pandemia, hay una programación, hay cancelaciones de partidos, bueno en este caso Ali y nosotros estamos en competencias internacionales, así que es lo que hay, hay que tratar de descansar, alimentarse bien y trabajar con ejercicio de calidad, no tanto de cantidad. Sí, lo que hablas de ehambié. Gracias por ver el video.